Hola, me habla Felipe Wuor, Ministro de Vivienda y Urbanismo. Le tengo una muy buena noticia para usted y su familia. Han sido beneficiados con el subsidio habitacional. Es la propia voz del Ministro de Vivienda, Felipe Wuor, quien le daba la buena noticia que los padres de Dagoberto ganaban un subsidio. La buena noticia que recibieron mis papás, que la recibimos entre todos muy contentos que el día 1 de febrero recibió la noticia que se habían ganado el subsidio habitacional. Su madre de 65 años y su padre de 85 y con una discapacidad severa habían esperado toda una vida para postular al sueño de la casa propia en la región de la Araucanía, algo que creyeron posible el 1 de febrero cuando les llegó esta información donde se les acepta su postulación. Los llevé a ver casa, al final encontramos casa en la comuna Labranza y se hizo todos los trámites, había ido por haber todo bien hasta ahí, hasta el momento, hasta el calvario que ya los produjo esto el día 4. Ese día recibieron este certificado. Al contrario del que habían recibido en febrero, este decía que su postulación al subsidio no era aceptado. Eso es lo que sale en el certificado, que hay un error en el puntaje que le realizaron a mis papás, pese a que mi papá es discapacitado. Y le subieron por decirle el puntaje para quitarle su beneficio de su ciudad habitacional. El documento indica que se detectaron inconsistencias dentro del proceso regular de revisión de los seleccionados en alguno de los factores, cambiando su puntaje de 1.260 a 900, quedando no seleccionados. Eso pese a que cuando llama al Serviu, siguen apareciendo en esa calidad. Junto al presidente Sebastián Piñera, esperamos que este beneficio sea un tremendo apoyo para ustedes. Toda la vida tratando de luchar por la casa propia. Ahora que se lo ganaron, prácticamente jugaron con la ilusión de mis papás. Hemos detectado en el caso puntual de la señora María Gabriela inconsistencias en el factor de puntaje. Una vez teniendo conocimiento de esto, hemos tomado la decisión de ponernos en contacto con la familia, especialmente con la señora María Gabriela, para poder programar una reunión para esta semana y en conjunto buscar una solución. Ahora esperan con ansias esa reunión para ver si los padres de Dagoberto finalmente podrán cumplir su sueño de la casa propia que tanto han esperado.